muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world of warship bueno en esta ocasión vamos a salir con el wyoming acorazado de tier 4 vamos a ver qué pasa un barquito que me gusta yo a todos les digo barquitos ustedes no me den bola bien vamos a ver qué tomamos estoy viendo qué es lo que hace el equipo vamos a ver si podemos hacer algo que se está pintando phoenix miyogi acorazado japonés bueno vamos por el phoenix a ver si podemos hacerle ciudadela bah qué buen sonido tienen estos cañones por dios mi ah no te puedo creer a ver cómo está se va yendo se va yendo se va yendo se va yendo las velas es un barco que me gusta mucho a ver si se pone de costado bien de costado va medio a un lado a ver quién está disparando eso fue la mierda me está tirando explosivas a ver si a ver si se va yendo a ver si se va yendo a ver si y aquí guayomín quiroga vamos a probar suerte para guayomín a ver a ver si se va yendo a ver si se va yendo a ver si tendría que haber puesto un poquito más del costado tendría que haber puesto un poquito más del costado hay ciudadela no fuera quedo corta quedo corta no sabía dónde ya 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 por dios me como uno 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 oh por dios a ver a ver que tendrán que hay un lío terrible de todo está jodido acá la mano decir que tengo apoyo de un par de cruceros Coma, coma, coma Coma Ciudadera A ver Ahí se Me voy a atropellar contra el Kaiser A ver cómo así le puedo recortar acá Está 5, sí No te pegué en la torre de mando de Chiri Dos mil cuatrocientos noventa Ah, mi pasada, papá Tengo que ir a empujar Mi Yogi Sí, vamos a ver el Mi Yogi 630, no te puedo creer Vamos a tocarlo Los torpederos Todavía anda el Fénix ¿Qué pasa acá? Oh, mirá Quien está dando para atrás Oscar Schubert A ver Ah Tres mil de daño Tres mil de daño Ahí está el portaaviones Toda la salva A ver Veamos Ciudadela y ochocientos treinta. Quiero que le peguemos al Miyagi y le pegamos al Miyagi. Quiero sacar encima a los aviones. Tendría que estar tirándole explosivos, otra ciudad de la trece mil quinientos veintinueve, papá. Bueno, vamos a seguir así. A ver si alguien se encarga, por favor. Vamos empujando bien, vamos empujando bien. Tendría tres mil trescientos veinte. Carshure, a ver. Secundarias. No tengo el rango. No. Si me giraran todo lo que no es. Lo voy a tirar con los dos de adelante. Mío, mío, mío. Ciudadela y al fondo del mar. Sí señor. Cincuenta y dos mil novecientos setenta y cinco. No le falta nada al portaaviones. Buenito. Miyagi o Fénix. Bueno, si atacarlo vos. A ver que quiero hacer otra ciudadela. Llevo cuatro ciudadela. Llevo cuatro ciudadela. Trata. Muy bien, trata. Bien. Ciudadela y al fondo del mar. Mi no había atrevido. A ver. Ahí está el. Suco, suco era. Suco, sugo. A ver cómo. Pero acá estos barcos están entrando a la valla nuestra, no, pero creo que podes entrar a este lado, están girando, bueno, a ver si puedo hacerle algo a la puerta de aviones, me pongo bien de costado, para entrarle con toda la batería, no, tampoco hay 4000, me queda un cañón, bueno, está incendiado, no importa, que acorazado que me gusta, me gusta, sigue tocando, y, bueno, igual no van a poder aterrazar, está en llamas, la base, no le doy, un giro justo, bueno, se fue, adiós, adiós, vamos, a ver Miyagi, paré de ahí, se está yendo de mi alcance, tengo 14 con 10, de batería principal, se está yendo mucho, a ver si lo puedo dar, va, 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 no hay una sola, 2555, bueno, ya sacando el porta, ah, viste lo que te dije, vienen entrando por el costado, estos, hay que cuidar esa parte, tomaron la base, de B, no sé por qué me parece que vamos a perder, a ver el kick off, no le hago nada, se gira, bien, 800, entrando al otro Miyagi, tenemos que recuperar la base, si no perdí, somos, 3 a corazón, no, nada, está perdida la batalla, amigos, mucho no se puede hacer, vamos a ver si podemos reventar algún que otro barquito, correcto, Ciudadela, para adentro, llevo 6 Ciudadelas, 830 sobre penetración, para podria conectarales, a ver si vemos, pero no se puede el futuro, incendiarme, incendiarme, vamos a apagar el fuego con mucha cura bueno vieron que duro que es lo único que hay que ponerse muy acostado para tiene toda la batería principal tiene mas rango el biogui que el otro secundario ah que voltea al otro biogui ahí esta chao fue bueno volvemos a la secundaria con el otro no estamos en el horno ha sido aquí con papas no le puedo entrar a ver si hay voy a venir por ahí voy a consumir el fuego bueno pero ya esta perdida 983 capturaron las 3 bases que batalla loco bueno derrota 121.802 82.634 con 6 ciudadelas 2 barcos hundidos 43 impactos salí primero bien 46.486 contra 82.634 bueno partida linda que se le va a hacer lástima que el equipo no acompaño que hay mas que hay mas sacamos 109.462 limpio bueno como decía acorazado miyogi de tier 4 americano excelente excelente acorazado me encanta me gusta se va a quedar en el puerto el miyogi es un barco que hoy por hoy por ejemplo estoy haciendo las batallas para sacar los arp y hago muy buenas batallas con mucho mucho daño así que bueno me gusta va a quedar en el puerto así que bueno eh me gusta la forma del barco me gusta todo saco buenos rebotes que se yo es un barquito lindo y como vieron se pueden hacer muchas ciudadelas dentro del tier si salimos top tier por supuesto bueno amigos nada mas si les gusto like favoritos compartan y como digo siempre nos vemos en el alta mar chau chau y 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